¡Suscríbete! 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 ¿Te parece si los vemos en este momento en pantalla? Ok. Perfecto. Muy bien. Una, dos, tres. ¡Tran! Mis ingredientes. ¡Perfecto! Necesitamos para esta receta filete de res marinado. Ajá. Cebolla. Jitomate. Chile verde. Arroz al cilantro. Lentejas cocidas. Y muy bien, le damos vuelta a la página. Aceite. Sal y pimienta. Perejil. Y unos palillos. Bueno, eso es opcional. Mira, vamos a hacer una receta, te decía que es como, es reza la mexicana, pero vamos a reinterpretar y vamos a fusionar un poquito lo que es la cocina italiana con la mexicana. Vamos a hacer una especie de carpaccio, pero igual lo podemos llamar reza mexicana porque lleva la esencia, ¿no? De lo que es la base de la cocina mexicana, que es la cebolla, el jitomate y el chile verde. Y mira, aquí lo importante es, yo aquí lo tengo, lo voy a poner acá, siempre que trabajamos con un carpaccio, bueno, no utilizamos fuego. Y lo que necesitan es, yo por eso digo que hay que hacerse buen amigo del carnicero, porque así te va a sacar un filete, obviamente bien delgadito, te lo va a aplanar, porque queremos que precisamente la cocción sea muy rápida. Aquí, mira, en la marinada, por eso decía ahí en los ingredientes, le he puesto un poco de sal, de pimienta, de hierbas, lleva pimentón o páprica, como son sinónimos. Y también va a llevar un poquito de jugo de limón o le pueden poner un poquito de vinagre, yo sugiero que lleve un poquito de ambos. Entonces, ya cuando está, digamos, marinado, que de preferencia habrá que esperar una noche, entonces la carne prácticamente ya está cocida, ¿no? Digamos que es una cocción por medio ácido. Ok, es como, como más o menos el proceso de la, de nuestra famosa carne tártara o carne muerta o carne unida. Exactamente. Que bueno, se va cociendo esta carne con solo el jugo de limón, ¿no? Así es. Y pues la vamos dejando, la vamos dejando reposar y ya se va cociendo y ya está listísima para, para comerse. Entonces, bueno, pues básicamente, digamos que el proceso de la marinada ya está, recuerden, siempre que marinen, por lo menos una noche, va a ser increíble el sabor que va a tomar, porque poco a poco va a ir absorbiendo los sabores, en este caso de las hierbas, del pimentón, y la carne va a quedar muy, muy bien. Entonces, ahí habrá que tener ese, ese cuidado. Mira, aquí voy a, voy a cortar en, en, en lascas, en fetas muy, muy delgadas. En lascas. Ajá. Aprendanse ese término. Vamos a cortar. Mamá, ¿cómo vamos a cortar hoy el chile? Vamos a cortarlo en lascas. En lascas, exactamente, ¿no? Así en, este, sesgadito, ¿no? Ajá. Bien, bien delgadito, porque queremos que cuando te encuentres ahí con el picante, pero sea como una sorpresa agradable. Entonces, así un trozo. Muy grande, ¿no? Que exactamente, que te vaya a lastimar ahí a la hora de, de que lo estemos comiendo. Entonces, bueno, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te decía que vamos a tratar de que nos quede como una especie de, de relleno. Bueno, obviamente, cuando tú haces, por ejemplo, viste, esa es la mexicana, por lo regular, pues, bueno, cortas tu carne así en pedacitos y todo va como salteado, ¿no? Agarras un sartén con aceite y le pones, este, la cebolla, el jitomate y lo vas cocinando. Aquí, como la carne está cocida, lo que vamos a tratar de hacer o de ir armando es como una especie, precisamente, de, de torrecita. Vamos a fijar aquí nuestra carnita. Ajá. Mira, aquí tengo cebolla que he fileteado finamente. Ok, que fíjate que algo también de los visteces a la mexicana es que todos los ingredientes que le vamos agregando a la cebolla y al tomate son como un poco groseros, ¿no? Un poco, este, así cortes gruesos o, o disparejos, el tomate no, es, va muy entero. Y lo que yo estoy viendo es que aquí en tu receta, Marquito, bueno, pues, es que estás poniendo los, 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 todos los ingredientes finamente cortados para que tengan como más estética, ¿no? A la hora de la presentación de nuestro patito. Y además, porque recuerda que, obviamente, pues, bueno, al ser más, o estar crudo, por ejemplo, en este caso, la cebolla, el jitomate y el chile, pues, obviamente, tienen más crocancia. Y si lo cortas así delgadito, es como más fácil para, para poderlo, este, consumir y, obviamente, va a crear una mejor sensación. Porque, de hecho, pues, la cocina de eso se trata, ¿no? No, no, no que te peleas con el plato, ni digas, bueno, yo ahora como me como esto, o necesito equipo especial. Sí, pero, hombre, y a veces sí te ponen unos platos de esos de batalla que no sabes ni por dónde empezarle, le buscas, le das vuelta, se enfrías, hace feo, y bueno, ya no supiste ni cómo comértelo, ¿no? Entonces, bueno, mira, vamos, lo que voy a hacer es le voy a poner un poquito de sal al jitomate. Ok. Para poderlo, este, condimentar también. Entonces, voy con lo mismo, pongo un poquito de cebolla. Oye, esto de la cebolla, bueno, está el buenísimo paquillo de los besos, ¿eh? Después de una cena romántica con mi esposo, te comes este carpaccio y, bueno, el beso de cierre de cena. Puedes, este, desflemar con un poquito de agua caliente y con eso se le va mucho de ese, digamos, de ese gusto un poquito fuerte, ¿eh? Qué bueno, déjame decirte que es parte de la cebolla, ¿no? Yo creo que quitarle un poco su sabor original también va perdiendo un poquito de sabor en nuestro platillo. Yo creo que así como está, sí se debe comer. Sí, además, mira, la cebolla cruda también da mucho sabor. ¿Qué sería de un taquito sin la cebolla cruda y el cilantro? Sí, sí, claro, no, hombre. No se dejen así como que... No hablemos de taquitos porque saliendo nos vamos a ir a comer unos taquitos. Ya lo acabo de decidir en ese momento, Marquito, así que ahorita que, bueno, terminemos el programa, nos vamos a ir por unos taquitos con mucha cebolla. Muy bien. Vamos a poner aquí nuestra última capita. ¿Te das cuenta que era como una... Una torrecita. Una torrecita. Vamos a terminar, vamos a poner jitomate. Muy bien. Sí. Yo por aquí ya tengo lentejas cocidas. Que ahorita les voy a decir cómo las van a cocidar. Que es muy fácil, solamente hay que poner suficiente agua con un poquito de sal, ajo y cebolla. Pueden ponerle una hojita de laurel. Y con eso van a tener, para poder cocinar, más o menos por una taza de lentejas pongan un litro de agua. Ese va a ser, digamos, que aproximadamente la mezcla. Fíjate que eso es lo bonito de las lentejas, que bueno, un poquito de lentejas te rinde para todo un batallón de personas. Sí, rinde muchísimo. Y mira, y es... Cuando hay visitas en la casa, las lentejas son de las mejores opciones, ¿eh? Para dar de comer. Pero además es muy buena, muy buena fuente de proteína, ¿eh? Sí, claro. Junto con el frijol, por ejemplo. Aparte son deliciosas. Sí, sí, sí. Y sabes que me encanta que bueno, con las lentejas podemos jugar eso de ponerle platano, chorizo, salchicha, bueno, una infinidad de ingredientes de acuerdo al gusto, ¿no? De las personas. Así es. Y podemos ir jugando con ese platillo y es tal vez delicioso. Mira, aquí le voy a poner un poquito de arroz, de arroz al cilantro, no demasiado. Quiero que vaya ahí un poquito, ahí dando una vuelta. Ok, rápidamente, ¿cómo hacemos el arroz al cilantro? Bueno, mira, vas a licuar en caldo de pollo un manojito de cilantro. Y después vas a hacer tu arroz blanco normal, pero obviamente el líquido que vas a utilizar va a ser ese caldo de pollo que licuaste con el cilantro. Entonces te va a quedar así un verdecito muy, muy agradable, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, se ve bastante apetecible. Oye, Marquito, y todo esto lo podemos encontrar, sobre todo aprender, ¿en dónde? Bueno, pues en el colegio mexicano. Mira, justo estamos por abrir la especialidad en pastelería, repostería y panadería, lo que es llamado en la cocina tradicional francesa como patiserie. Sí, entonces iniciamos el 22 de octubre. Así es que todas las personas que quieran aprender las artes culinarias, sobre todo de la cocina dulce, pues pueden llamar al 2121-267 o visitarnos en la 11 Poniente Sur, número 1060, en las terrazas. Perfectísima, pues ahí está el dato, espero que hayan tomado nota, de verdad van a aprender a hacer estos y muchos otros platillos exquisitos para que sorprenda a toda la familia, al novio, al esposo, a su mami, ¿por qué no? Y bueno, pues aquí ya estamos terminando nuestro platillo, ¿verdad, Marquito? Así es, le estamos agregando un poquito de la marinada de la carne. Perfecto. Realmente ya explicamos lo que tenía, voy a ponerle un poquito aquí el chilito verde y una hojita de perejil para contrastar los colores. Muy bien. Y mira, ahí tenemos un carpaccio bastante agradable, muy rápido de hacer, lo voy a girar para que se vea un poquito mejor. Delicitísimo, como diría mi queridísimo Esteban. Esteban, esta carne está guardando por ti, así que la vamos a guardar para que vengas a degustarla, ¿qué te parece? Porque se vea que le va a encantar a mi querido Esteban. Y te voy a ir a Raúl, ahí también te voy a guardar una parte a ti. Oye, Marquito, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, aquí estaremos. Con otra receta deliciosa. Perfecto. ¿Te parece si nos vamos del otro lado del estudio con mi querido Raúl? Porque ya está listísimo con unos invitados muy especiales. Gracias. 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 Gracias.